Empoderada, exitosa, pero con poco tiempo para el amor. Sí me voy a dar un tiempecito de pensar, unas días de pensar, a ver qué pasa. O sea, supérenlo, yo ya lo supereo. Sin filtros, Mayeli Alonso nos abre todo su corazón hoy en Siéntese Quien Pueda. Guerra en Miss Universo, Miss Guatemala, confiesa haber estado al borde del suicidio por el acoso en redes sociales y por primera vez se pronuncia ante la gran controversia de las últimas semanas. El enemigo más grande de cualquier reina es su propia mente. En exclusiva, sorprende José Rón cuando le preguntamos por su novia y los planes de boda. Falta un anillo para que la relación avance, ¿no? ¡Comenzamos! ¿Qué pasó, mi gente hermosa? Bienvenidos. Les habla su servidor, Adrián Dimonte. Y esto, Siéntese Quien Pueda. Esta semana voy a estar acompañándolos, cuidándole acá el changarro a mi compadre Julián Gil, que está en Catar en el Mundial. Hoy es lunes, 12 de diciembre, y tenemos una invitada de lujo, señores y señores. Con ustedes, Cristina Eustace. ¡Sí! ¡Sí! ¡Cristina! 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 ¡Bienvenida! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo asustan? Te asusta, pero te va a gustar. Bueno, chicos, vamos a sus puestos. Por acá, Cristina. Tú aquí, en el trono dorado. Ahí está su lugar. De lujo. Y ahora sí, chicos, ¡vamos al mambo! ¡Eso! ¡Eso! Bueno, pues nos encontramos con Mayeli Alonso en el desfile navideño de la ciudad de Southern Gate, California, y ahí preguntamos por los dimes y diretes de su relación con un joven llamado Edgar Torres, de quien actualmente está separada. Y también lo podíamos dejar de preguntarle por los Rivera, porque ya se cumplen 10 años de la partida de Jenny. Veamos. ¡Qué manera de cerrar el año! La verdad, se me hace un honor. La verdad, nunca, nunca me imaginé que me fueran a invitar, ¿no? A ser, pues, Marshall. Yo recuerdo antes que venía, pues, con mi ex y el papá de mi hija que él, pues, era el que estaba aquí en el desfile. Mayeli nos habló de las polémicas que siempre la persiguen. Esta vez con su galán, un joven llamado Edgar Torres, con quien comenzó un romance en los primeros meses de este 2022, pero que se ha visto empañado por los chismes. En la mañana decías, Mayeli, que dejabas tu relación por temas de que tus fans, pues, le metían como ideas a Edgar. Lo que hice fue como pautar un tiempo también para que las personas que están haciendo eso paren poquito, ¿no? He aprendido a ser mucho más independiente. Obviamente, pues, experiencia, capaz ganando experiencia, colmillo. Oye, ¿afectó todo lo que se dijo? Que si él estaba en no sé qué negocio, que si tenía una ex, que si la había golpeado, que dicen que estos textos que él andaba hablando de ti con otras mujeres, ¿afectó también eso? No, no. Yo soy una persona muy inteligente. Yo no me dejo guiar por cosas que no estoy segura. Yo he juntado mucho mi relación y mis seguidores. No puedo vivir todo el tiempo dándole gusto a la gente, ¿me entiendes? Y a veces el hacer público algo no es saludable. En mi caso no lo fue. Estaba bien enojada que hasta lloré de coraje porque me sentía como traicionada, ¿me entiendes? Que no lloro por cualquier cucaracho yo. Por otro lado, también le preguntamos por la molestia de la familia Rivera luego de que ella formara parte del documental ¿Quién mató a Jenny Rivera? Acuérdate que ellos nunca están contentos con nada. O sea, nunca están contentos con nada. Yo sabía que cuando saliera ese documental iban a salir, pues, personas a criticar. Tampoco voy a andar divulgando cosas que son privadas. Y yo no entiendo la verdad por qué siempre están con eso de que si es aprobado o si no es aprobado. Yo recuerdo hace diez años que estábamos haciendo homenajes a Jenny por su muerte y se molestaban porque uno lloraba. Yo dije, uy, ¿les molesta que llore por su hermana? O sea, ¿es en serio? Entonces yo ya entendí que ellos nunca van a estar contentos. Dejen volar a Jenny, ¿me entiendes? O sea, Jenny ya es una leyenda. ¡Guau! ¡Guau! Y definitivamente una de las mujeres con más agallas que yo conozco se llama Mayeli Alonso. Y la verdad, a mí me encanta cómo es ella, me encanta lo empoderada que es, lo transparente que es y lo honesta que es y que lo que le pregunten ella lo contesta. Y lo que más me encanta es que ella, al igual que yo, no llora por cualquier cúcar. ¡Eso! ¡Eso! ¡Bravo, Mayeli Alonso! Y tú sabes, una de las cosas más importantes... ¡Arriba el norte! ¡Arriba el norte! Una de las cosas más importantes que dijo Mayeli Alonso en esta entrevista es que, y con mucha honestidad, se lo tenemos que seguir valorando a Mayeli Alonso, es que ella lloró honestamente a quien fue su cuñada y a quien fue más que la hermana de su esposo. Era una amiga para ella, Jenny Rivera. Y que muchas veces los Rivera, yo no quiero decir que por inconformidad natural, sino también por esa... como los sorprendió a todos la muerte de Jenny, que tenían que estar sobre todas las cosas, y soy testigo de eso, porque ellos querían aprobar cada una de las cosas que yo, cuando trabajaba en otro lugar, querían aprobar cada una de las cosas, y no se trataba de un sentido de aprehensión, se trataba de una situación de que ellos querían saber que se les estuviera dando el sentido homenaje... Oye amigo, pero ¿cómo van a controlar los sentimientos de alguien también? Claro, no, 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 lo entiendo perfectamente, pero al punto que voy, es que precisamente cuando los hermanos, los dos hermanos menores de Jenny Rivera, Rosy y Juan, a raíz de este décimo aniversario, están sacando un trabajo musical que se llama Déjame el Instructivo, es un sencillo, un sincero homenaje que están haciendo ellos para su hermana. Ya ha salido gente protestando que cómo es posible que sigan haciendo mercadería sobre la muerte, quien no, mejor si ellos, que de verdad le han estado diciendo la muerte de su hermana lo hagan. Ella es muy honesta y muy clara en decir que no se puede complacer a todo el mundo, por eso uno tiene que hacer lo que a uno le nace, por eso uno tiene que hacer las cosas con el corazón y ella es una mujer muy transparente, muy sincera, muy honesta en decir las cosas tal cual la siente, por eso si usted quiere llorar, llore, si usted quiere reír, ría, lo importante que ella tiene es que ha logrado construir su propio nombre en base a su trabajo. Es un nombre propio y no es la pareja de o la ex de, y todo esto es a raíz de cuando Lupillo le quita todo el apoyo económico en el año 2019 antes de divorciarse inclusive, y él lo menciona que salió de esa zona de confort y tomó las riendas de su vida, las riendas económicas y de ahí viene el éxito de Mayeli como una mujer empoderada y el emprendimiento y los negocios de toda esta mujer. Sí, pero lo cierto es que, no voy a generalizar, pero hay muchas mujeres a las que parece que les molesta el brillo de otras mujeres, y miren, el caso por ejemplo aquí de mi amiga Cristina Austace, y tú lo sabes, muchas veces te han acusado de al final, bueno, querer vivir del nombre de la persona que te acompañó durante muchísimos años, vamos a hablarlo claramente de Loaiza, en el caso de ella la acusan de vivir y de rentabilizar el nombre de Lupillo, y son mujeres, tanto Cristina Austace como ella, son mujeres luchonas, tienes una empresa, eres emprendedora que te va además súper bien, que no necesitas el nombre de absolutamente nadie, a Mayeli también, su fortuna está valorada en 14 millones de dólares, es increíble, y parece que la gente de verdad, solo se opina, solo se fija en lo malo, siempre quieren como apagar la luz. Siempre va a caer la misera, yo le aplaudo, la verdad a ella, porque sí, es muy difícil quitarse ese peso, que trae uno, es difícil, y siempre están viendo, de nuevo, lo negativo, siempre están viendo las cosas que uno hace mal, o sea, y es, oye, pónganse a ver, que es una mujer, que es bien trabajadora, valiente, yo diría valiente, una mujer valiente. Oye, yo le aplaudo también, que ella no se queda callada, y la verdad es que está diciendo las cosas como son. A mí me queda súper bien, me queda súper bien ella, con sus defectos, pero también con sus virtudes, de verdad, yo se la aplaudo. Al final del día, tú sabes que es lo más valioso, que sí estuvo casada, con un apellido importante en la industria, es una realidad, y no podemos echarlo en la basura. No se puede borrar eso. No se puede borrar, pero al final, ella está sacando el nombre, y sobre todo, que ella está haciendo hincapié, ya yo fui Rivera, ahora soy Alonso, los hijos de ella son Rivera, y toda la vida van a ser Rivera, y toda la vida va a seguir conectada a esta familia, pero lo que ha logrado ella sola, lo ha logrado ella sola. Y además, quiero decirte Mayeli, que la soltería te sienta muy bien, porque está guapísima, independientemente de estos problemas que está teniendo, que si los resuelve, que si no, que si ya terminó, que si regresan, y los rumores, se la ve divina, ahora que está soltera. Sí, bueno, que no necesitan de nadie, hombre. Muy bien, bueno, lo importante es que se ve feliz, y uno viene a esta vida a ser feliz, y también a propósito de los Rivera, a Don Pedro le dieron el alta del hospital, y pudimos platicar un poquito con él, así que escuchemos qué fue lo que nos dijo. Don Pedro, ¿y cómo se siente ya de salud? Ya es como... nos asustó a todo mundo. Apenas antes salí de la operación, fue una cirugía muy difícil, y pues aquí estamos echándole ganas. Pues el doctor me dijo que no podía hacer nada durante 30 días, pero pues no puedo estar acostado, porque me canso más ahí. Bueno, qué bueno que esté bien, la verdad es que todos le deseamos una pronta recuperación. Ya lo comentó hace unos días, al final se trataba de una operación que ya estaba pactada por una hernia, que al parecer, bueno, no estaba bien. Ha sido un año muy complicado, efectivamente. Pero las noticias apuntaban otro tipo de cosas. Bueno, pero él salió a desmentirlo, dijo que se trataba de algo ya pactado, que era una hernia. Lo importante aquí, de verdad, ha sido un año bastante complicado para él, para Don Pedro, por diferentes acusaciones que han salido por ahí. Lo bueno es que está bien el padre de nuestra Jenny Rivera, y que ojalá pueda, al final de este año, reencauzar toda su vida, para que tenga un 2023 un poquito mejor. Alex, lo que se le ve, es que es muy fuerte este señor, para haber salido de una operación que fue tan reciente, hace tan solo unos días, lo vemos en esta entrevista, más fuerte. Más fuerte que la operación fueron las declaraciones de Juanita. Totalmente. ¿Qué le dio Alex? Hay mucho que hablar en el 2023, que Juanita, la verdad, lo está pasando realmente mal. No ve apoyo por ningún lado. A mí me decía hace tan solo unos días, que tuvo una llamada con Don Pedro, justo antes de que operaran a Don Pedro, y que Don Pedro, básicamente le insinuó que no va a quedarse con ni un solo centavo, de todo eso que construyeron juntos, así que va a dar mucho que hablar. Nos da mucho gusto verlo recuperado, y que siga fuerte como un roble, pero antes vamos a una pausa, y mucha atención a lo que se viene aquí, en Siéntese Quién Pueda. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Guerra en Miss Universo, Miss Guatemala, confiesa haber estado al borde del suicidio por el acoso en redes sociales. Y por primera vez, se pronuncia ante la gran controversia de las últimas semanas. En exclusiva, sorprende José Ron cuando le preguntamos por su novia y los planes de boda. Hoy, en Siéntese Quién Pueda. ¿Y qué opinas tú? Ponlo en los comentarios. Si te gustó, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada.